Aprenderemos a preparar esta infusión que logra bajar los niveles de azúcar y la presión arterial. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, al canal de Lita Pinto. Les quiero comentar que para hoy tengo algo bien importante para todos los suscriptores de mi canal y también para sus familiares y amigos, porque este video lo van a compartir. Es algo que el conocimiento no nos pertenece, el conocimiento es de la humanidad y debemos replicarlo. Hoy vamos a hablar sobre la mezcla de las hojas de laurel y de la canela, me lo van a agradecer. Esto tiene unos efectos mejor que una pastilla y van a conocer todas las bondades de esta mezcla. Primero, este remedio es capaz de combatir más de 10 enfermedades. Si quieres saber todos los beneficios de esta planta, de laurel y de la canela, quédate hasta el final, dale me gusta, suscríbete, comparte el video. Si te gustan los remedios caseros y los beneficios de las plantas naturales, este es un video para ti. En la naturaleza encontramos muchísimas plantas con grandes beneficios, podríamos decir que milagrosas, que durante muchísimos años han venido curando a la humanidad. Y la mayoría de medicinas occidentales y tradicionales, los fármacos, muchos de ellos, su base está en plantas, en raíces y en tallos naturales que le hacen unos procesos. Y esa es la medicina tradicional. Pues aquí vamos a conocer muchas cosas acerca de esta maravillosa planta. La naturaleza siempre tiene unas respuestas incalculables para darnos beneficios al ser humano. Hoy vamos a hablar de esa planta maravillosa, curativa, con mil beneficios si se trata de la planta del laurel. Entonces por acá tengo yo el laurel. El laurel está aquí seco, diríamos, ya está seco. Yo lo mantengo en el congelador. Ustedes en el congelador, sí. Yo mantengo esta bolsita así en el congelador. Estas son hojas de laurel. El laurel lo podemos conseguir fácilmente en cualquier supermercado porque el principal uso que le damos al laurel es para adobar las comidas, los estofados, las carnes. Vamos a hablar de varias cosas. Primero, desde la antigua Roma, el laurel se conoce como un signo de honorabilidad, de victoria, de premio, no tanto por el valor comercial, sino por el valor simbólico. Recuerden las coronas de laureles que se le colocaban a los ganadores en las contiendas y en todo lo que tenía que ver con las contiendas deportivas. Se dice que el laurel simboliza la sabiduría, la paz y la armonía. También guardar hojitas de laurel dentro de la cartera asegura que no nos falte el dinero. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los beneficios del laurel. Las infusiones de laurel evitan la caída del pelo, también combate la caspa. Después de que nos hemos bañado, podemos agua hervida con laurel, no la podemos agregar al cabello. Puede ser cuando el cabello esté sucio, cuando esté limpio y ayuda a que esas seborreas desaparecen. Para la depresión, para el cansancio, para esos estados de ánimo bajos, podemos hervir hojitas de laurel, las colocamos en una tina y nos sumergimos en ella. Esto da calma, tranquilidad a las personas. Pero lo más importante del laurel es que es supremamente buena para sostener bajos los niveles de azúcar y también, o sea, lo que se llama la diabetes. Y también es muy buena para bajar la hipertensión. Entonces son la diabetes y la hipertensión. Entonces al final del video les enseño cómo se toma, cuántas veces al día. Es buena para la digestión, cuando estamos así que a una comida nos ha caído mal. Entonces, bueno, tomarnos nuestra infusión, la que les voy a enseñar acá, porque ella ayuda a sacar todas esas fatulencias. Es decir, las fatulencias son lo que llamamos otros peos o petos, ¿no? Pero el nombre más elegante es fatulencias. Y para los cólicos, los cólicos premenstruales, a veces que las niñas tienen hechos, dolores de cólicos insoportables, una agüita de una infusión de planta de laurel con canela logra que se caliente como toda esa parte del abdomen y permita que los conductos como que se ensanchen y pueda fluir todos los desechos que va a expulsar esa parte, todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual. Combaten las infecciones respiratorias, por ejemplo, la tos, el catarro, la moquera, las flemas, todo eso. Y ahora que hay tantos periodos como de lluvia, periodos fríos, periodos que nos acostipamos, nos recreamos con tanta facilidad, que nos la pasamos estornudando. Entonces, una infusión de laurel y canela calientita, asoplo y sorbo. Asoplo y sorbo, como decían los sabores, soplar. Así no nos quemamos y sí, nos va a calentar toda esta parte de nuestro sistema respiratorio. Antes de continuar, recuerde que este video hay que compartirlo en las redes sociales, ¿no? Hay que compartirlo en las redes sociales, pueden ustedes colocar el hashtag Remedios Caseros y allá en mi organización de los videos, entonces al colocar usted el símbolo de numeral o el hashtag Remedios Caseros, pues entonces usted lo va a llevar a estos Remedios Caseros que le voy a colocar acá en la cajita de información. Todo lo que he venido consultando y recogiendo información fabulosa, vamos a leer, le voy a leer, le voy a nombrar, porque eso es bueno leer, les quiere decir que no hay equivocación, sobre las enfermedades con las cuales esta planta ayuda a curarlas. Problemas del nervio ciático, ¿no? Ese nervio ciático son los dolores tan tremendos. Esta agüita, la calma, disminuye esos dolores. Dolor de cabeza y la migraña. Yo siempre he escuchado desde hace muchísimos años que las personas que toman agüita de laurel con canela para, o sea, para quitarle los dolores de cabeza tan intensos, es decir, para disminuir o desaparecer, en muchos casos, la migraña. Cuando las personas tienen debilidad y poca energía, que están tristes, decaídos, entonces un agua de estas pone a la gente a mil, la pone con mucha energía, con entusiasmo, la ubica, la pone alegre, feliz. O sea, levanta los estados de ánimo, y sí, porque a mí a veces cuando necesito, que estoy cansado, me tomo una infusión de esto y como que me pone toda dichosa, desaparece de cualquier momento, así que uno se va a sentir como no está. Importante para evitar las lagunas mentales, es lo que a veces queda la persona común. Como que no recuerda qué es lo que iba a decir. Esto ayuda a que la persona esté lúcida, que la persona tenga sus recuerdos firmes, que sea concisa y que no vaya a tener esas lagunas mentales. Cuando se tiene agotamiento muscular, entonces se coge hojitas de laurel, se calienta con aceitito y se dan masajes. Nos damos masajes en la parte afectada, en esos dolores musculares, las rodillas, generalmente las articulaciones. Para los síntomas premenstruales, yo ya les dije que esos síntomas premenstruales que a veces mandan a las personas a la cama, esta infusión de agüita, de laurel con la canela, son importantísimas, son importantes porque calientan y evitan esos dolores. Pero es muy importante para eliminar o disminuir la depresión, la melancolía y la tristeza. Se dice que las personas que han pasado por una tusa, por una decepción amorosa, que les entra la nostalgia, la melancolía, el desamor, la tristeza, esta agua de laurel con canela logra que la persona supera esos estados de ánimo tan catastróficos. Entonces, a tomar agüita de laurel con canela porque esa nos mantiene bien activos, rozagantes, alegres, felices, dando gracias por todo lo que tenemos en esta vida. Las infecciones de la piel también podemos hacer con esta infusión, nos podemos lavar las heridas y esto ayuda a que no se nos vayan a infectar. Las personas que retienen líquidos, es decir, que están como afectadas por el riñón, entonces esta agüita de hojitas de laurel con canela le va a servir muchísimo. La distensión abdominal y los gases, o sea, esos retorcijones, como esos entuertos que a veces están en el estómago, bien sea porque una comida cayó mal o porque esas distensiones en el estómago, esta agüita es maravillosa, calma, 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 calma. Disminuye el insomnio, es decir, atrae el sueño. Las personas que se les dificulta dormirse, es muy aconsejable tomar la infusión de laurel y canela para poder quedarse la persona dormida y estar en sueños profundos. Es decir, llama amor feo. Bueno, pero antes de continuar, no se olviden de decirnos de qué parte del mundo, del planeta, usted está conectado, desde dónde está viendo este video, qué es lo que más le ha gustado, qué otros usos conoce del laurel y de la canela. Voy a decirle cuáles serían las contraindicaciones. Personas en estado de embarazo, no consumirla. Una persona que tenga úlceras demasiado avanzadas, pues es mejor no, porque como esto limpia tanto. Niños menores de 12 años, pues tampoco. Y siempre, 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 esto es una recomendación importante. Hay que consumir las hojas que estén secas, porque cuando están verdes, ellas están como terminando de madurarse y entonces al consumir en cantidades abundantes, podría soltar algunos tóxicos. El consejo es consumirlas secas, por eso las consumimos generalmente en polvito o trituraditas para las comidas. Y ahora sí, lo que ustedes están esperando con tanta ansiedad, que es la infusión. Voy a nombrarles acá, bueno, entonces tomamos unas, unas hojitas de laurel, pueden ser cuatro hojitas, mire estas que tengo acá, una, dos, tres y cuatro, bueno, así. Y tomamos una astilla de canela, una astilla de canela, mire, esto es una astilla, esto es una astilla, esto la sacan de la cáscara del árbol de canela, aquí van muchas. Bueno, esto, con esto vamos a hacer una infusión con un litro de agua, entonces un litro de agua, vamos a ponerlo a hervir por unos cinco minutos, apagamos, tapamos, vamos a la cocina porque lo voy a hacer, necesito tomar. Recordemos que la canela también viene en polvo, el famoso cinnamon, sí, canelita en polvo, también le podemos echar, pero como tengo astillas, una cosa que hay que decirles a ustedes, que tanto el laurel como la canela, podemos volver a darle un segundo uso, reutilizarla, porque entre más hierve, entre más preparaciones damos, logra sacar toda la sustancia que está concentrada en estos dos elementos. Entonces vamos a la cocina a hacer nuestra infusión. Bueno, y díganos de qué país o de qué ciudad está viendo este video para darte un corazón y nombrarte en uno de nuestros videos. Esperemos que nos apoye el canal para seguir creciendo. Agregamos un litro de agua que son mil mililitros, pero en esta ocasión estos son 500 mililitros y otros 500 mililitros para completar un litro. Agregamos nuestras hojas y nuestra astilla de canela, le podemos agregar incluso más canela. La canela también tiene muchísimas propiedades, la canela le da un aromatizante excelente, riquísimo. Bueno, vamos a dejarlo hervir por 5 minutos. Estas plantitas hay que dejarlas hervir para que puedan sacar todas las sustancias. Ya les decía que podemos reutilizar, es decir, después podemos reutilizarlas. Esta infusión, después de los 5 minutos la podemos tapar, dejar reposar. Modo de consumo, la podemos consumir 3 veces a la semana, 3 veces al día. Puede ser antes del desayuno, después del almuercito o comida, como llaman ustedes, y antes de irnos a dormir, antes de acostarnos. Esa es la forma correcta de consumirla. Puede tomarla fría o puede tomarla caliente. Puede usted mismo, si es diabético, tomarse las pruebas antes y después para que usted pueda corroborar. Aprendimos a preparar esta infusión de laurel y canela y los múltiples beneficios para nuestra salud. Muy fácil la preparación y los beneficios son múltiples. Ahora sí, ya que aprendieron ustedes a preparar esta infusión, a disfrutarla. No olviden suscribirse al canal.